Un ejército de un lado, un ejército del otro. En el medio, la popular de Boca empugna y el botín, claro. Fue el domingo, pero también había sucedido así muchas veces a lo largo de la historia. Una historia de cuatro décadas peleando por la jefatura de la barra brava de Boca. A comienzos de la década del 70 ya Enrique Ocampo, conocido entonces como Quique, el carnicero, manejaba no solo la tribuna sino también entradas para que su grupo revendiera. Años después comenzaron a producirse diferencias por el creciente reparto del dinero. Época en la que, por ejemplo, existía la glorieta de Quique, el negocio donde vendían merchandising. La cinchalcula argentina, porque después del 24 de marzo del 76, al 82, era la cinchalcula argentina. Después era la barra brava. ¿Por qué? Porque ya los políticos en ese momento ya no necesitaban más a la cinchalcula argentina. En junio de 1981, José Barrita, el abuelo, reunió a su gente antes del partido en la cancha de Newell's para desbancar al jefe, como siempre, por la plata. Los desbancaron a los golpes. No era tiempo de tiros. Solo porque no era tiempo de acceso tan fácil a las armas. La era del abuelo multiplicó los recursos, las ganancias y popularizó a la barra brava. También quedó en el recuerdo su salida. Barrita viajó con los suyos al Mundial 86 y consiguió el apoyo de todos. Tanto que en 1991 la barra brava de Boca consiguió personería jurídica con la fundación número 12. En su libro sobre la historia de esta barra, Gustavo Gravia recordó que el domicilio de dicha fundación era la casa de Rafael Liceo, prosecretario de la entidad armada para legitimar tantos ingresos. El 30 de abril del 94 comenzó la caída de Barrita. ...y varios heridos que fueron trasladados al hospital Argerich. A minutos nada más del final del clásico entre River y Boca. Aquel día, después de un superclásico, la barra de Boca armó la emboscada a hinchas de River que terminó con las muertes de Ángel Delgado y Walter Vallejos. El 16 de mayo se conoció la sentencia. José Barrita fue condenado a 13 años de prisión por ser el jefe de la asociación ilícita. Llegó el tiempo de Rafael Liceo. Explotaron los negocios, muchas veces vinculados con la presencia de jugadores en los actos de la barra. También siguieron las internas. Santiago Lancri manejó la barra al año siguiente de la prisión de José Barrita. Fue el año 1995, año de elecciones presidenciales. Pero Lancri no iba a la popular, como si Rafael Liceo, que tomó el liderazgo en el 96. Su liderazgo, como el de Barrita, terminó con la cárcel. En su caso, a mediados del 2007, la pena fue por coacción agravada por el uso de armas en ocasión de aquella pelea con hinchas de Chacarita en marzo del 99. Mauro Martín y Maximiliano Mazzaro aprovecharon la cefalía. Debieron disputar la conducción con el uruguayo Richard y debieron debatirla con el grupo de Rafael Liceo. Todavía la debaten. Con el uruguayo Richard hubo tres hechos muy recordados. En diciembre del 2008, Richard mandó a amenazar a la madre de Mauro. En febrero del 2009 fue secuestrado el hijo de Richard y al mes siguiente se tirotearon a la vista de todos en el McDonald's de Plaza Lezama. Esta interna también terminó con uno en la cárcel. En su caso, el uruguayo Richard, en mayo del 2009. En enero de ese año, Mauro se había reunido con Liceo en el pabellón de Saiza para supuestamente recomponer la relación. Pero en octubre del 2011, Liceo había recuperado su carnet y volvió a la cancha. Fue en la segunda bandeja del riachuelo, junto a su grupo, frente a la barra de Mauro Martín y Maxi Mazzaro. El 12 de julio del 2012, Liceo fue absuelto y su banda ya cantaba por la vuelta. El 27 de octubre pasado se vio un tiroteo en la autopista Buenos Aires-Rosario, en el traslado de la barra hacia la cancha de unión, interceptada por los que querían y quieren desbancarlo. Mauro Martín resultó baleado en ese cruce. Había sido uno de los capítulos más violentos hasta el domingo pasado. El fin de semana pasado, en Seguridad de la Nación, no solamente en el periodismo, sabían que podía producirse un enfrentamiento. A juzgar por los antecedentes, mientras la disputa por el poder sigue en pie, seguramente sigamos teniendo nuevos capítulos. Mañana seguimos con Un Foco Distinto. 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 Gracias.